No sé qué arma lleva esa gente, pero yo me estoy quedando sin munición. No estoy mirando mucho a los maleteros, eh. Mira, munición. ¡Oh! 10 de munición de rifle. Qué bien entra eso, eh. Qué fresco que entra eso. Nido. Un machete es eso. No sé qué es lo que mejor me viene para esto. Que no creo que sea un machete. No creo que sea un machete. Aquí hay que hacer limpieza. Y vamos a hacerla ya. Con el... El poste con pinchos este. Sería... No lo he dado con el monotón. Pensaba que el monotón estaba justo en la esquina. No, el monotón no estaba justo en la esquina. Pues nada, mira lo que sale o no. Yo voy a fabricar un monotón más. Me voy a poner el poste con pinchos. Y me voy a preparar para vuestra salida. Lo que no sé es por qué salen tan normales. Si está todo esto en llamas, tío. Si está todo esto en llamas y salen tan tranquilos. Ah, que yo me quemo. Yo me quemo, pero ellos no. ¿Cómo es esto? Bueno, pues manda huevos, eh. ¿Cómo que aquí? ¿Se ha venido uno aquí a disparar por la ventana? Sí, sí. ¿Pero qué haces aquí, perro? Liberadlo. A ver a quién vamos a liberar, crack. Y he visto a uno de moverse por allí. No sé dónde, pero he visto a uno de moverse. Ah, ahora sí te he visto. Venga, me quemo. Vuelve a por más. Vuelve a por más. El nido está donde da. Nada, da residuo este de nido. Que sigo sin saber para qué sirve. No han encontrado todavía la utilidad de este objeto. ¿Hola? No, ¿esto qué es? Pegatinas de Marion Forks. Turismo. Pues dame, dame, dame todo lo que sea. Todo lo que haya, todo lo que haya, dame todo. ¿Aquí no hay nada? No. Nos vamos. Nos vamos, pero voy con la calma, eh. Anda, me ha visto. Uy, ya no me ve. Vale, clavos, trapos. Marca dos o tres. No sé si habrá alguno más. Coche de policía por ahí. Cosa que me puede interesar, claramente. Eh, ¿qué hago? ¿Os pego un tiro aquí? ¿Desde aquí? Estaría bien que el franco tirado. Ahora matase de un tiro. Aunque ya veo que no lo hace. Bueno, en la cabeza sí, ¿no? No, pero... Bueno. Pues ahí está. Limpieza. Limpieza realizada. Y ahora, a investigar los cadáveres, a ver si tienen munición. Bomba de tubo. No, pero yo quiero su munición, tío. Quiero munición, por favor. Abrir aquí o activar la alarma. Paso. Paso porque, o sea, para coger un poco de esta tarra, me la puedo encontrar por ahí tirada. O sea, no hace falta que... No hace falta que sabote eso. Lo que sí puedo sabotear es esta moto. Una para acá. Y creo que sabotando me llevo... Chatarra, ¿no? Sí. Más o menos de chatarra. Perfecto. Eso sí vamos a mirar. Pues no sé cómo entresale. Ahora veremos cómo entresale. Lo primero, pillar munición de aquí. Ahí lo tenemos. Perfecto. Lo recuperamos. Vamos a registrar estos cadáveres. A ver si tenemos suerte y encontramos algo. Y por último, vamos a sabotear este moto también. Y nos llevamos la chatarra que haya. Buena será. Más cero de chatarra. Vale, pues estábamos a tope de chatarra. Vale, pues sí lo llevas a ver. Habría reparado antes el arma. Vale, lo que es esta cerrada. ¿Cómo entra y sale? Pues por la ventana. El piso de arriba. ¿No? No sé. Sí, pero luego se sube. Pues con esto se sube. Ahí está. Lo usa para subir y lo tira. Sí, lo usa para subir y cuando está arriba lo tira. Y para bajar, pues se tira, simplemente. A ver, vinterna. Hola. Para que ya se ve. Ojo. No tengas miedo. No voy a hacerte daño. ¿Estás sola? ¿Estás con alguien más? Mierda. Mierda. Vale. ¿Esta es tu habitación? Mola mucho. ¿Son tuyos? No. ¿Lisa? Eso es mío. Es de gimnasia. Debería haber quedado primera, pero... Eso a mí sí quien quito trampas. ¿Lisa? ¿Lisa? ¿Oyes los disparos de fuera? Aquí no estás segura. ¿Estaba en clase? Y mi mamá me llamó y me dijo que fuera a casa y que no parase y que me estarían esperando y nos iríamos juntos y... Llegué aquí y había una nota que decía que se habían ido con unos hombres y no sabía qué hacer, así que me escondí y no sabía qué hacer. No, pasa nada. Tranquila, tranquila. Lleza, hay un campamento no muy lejos, ¿vale? Deberías dejar que te lleve allí. No, no. Hay gente allí. Sí, los conozco. Oye, no voy a meter. Es un campo de trabajos forzados y para comer tienes que trabajar. Va a ser una vida dura. ¿Qué? Pero no te morirás de hambre. No, no. Mi mamá vendrá por mí. Vale, ¿esta es tu madre? Has dicho que no ha vuelto, ¿no? Así que lo mismo está en el campamento. Mamá está en el campamento. Lo está. Sé que lo está. Vale. No te reces. Hay que sacar a esta de aquí. Ya. No, los de las armas no. Pero siguen nuestros amigos. Los engendros que parece que hay por aquí, ¿no? Pues veo... demasiados. Cinco. Acabo de marcar cinco sin controlar los renacogos de atrás, que están de arriba. Espero que se queden de arriba. Joder. Seis. Si tiro una piedra por aquí. No se puede distraer a más de uno con las piedras, tío. Pero lo más normal es que si yo tiro una piedra aquí, saldértelo seis. No solo uno. No solo uno. Pero... ¿Qué está haciendo? ¿Pero tú qué entiendes por esconderte? No sé qué entiende por escondérselo, la verdad. Vale. Todos muertos. No, todos muertos por ahora. Eh... Creo que voy a correr, eh. Creo que voy a correr porque estoy viendo que son muchos. Pues no sé si puedo correr, porque Elisa se queda atrás. A ver. Eh... Desde aquí puedo reparar rápidamente. Vale. Rápidamente reparamos esto. Y voy a seguir pegando, hostias. Bueno, los que vería aquí abajo han muerto. Listo. Qué pesada cuando deberíamos estar aquí. ¡Corre! ¡Joder! Sígueme y deja de pararte. Y no te quedas atrás. Son tres. Son solo tres. Son solo tres y estamos juntitos. Estiraría un monotor. Pero tampoco tengo mucho monotor. Voy a matar los corpos. Voy a matar los corpos. Venga, vamos. Estáis muertísimos. Todos. Vale. Deberíamos irnos. No, vale. No es lo que estoy intentando, ¿sabes? Eso... Eh... Sí, sí, eso es un oso. ¿Cómo que oso? ¿Cómo que oso? No. Tengo que matar al oso. Vale. Tirar una granada no es la mejor idea. ¿Aún que mato al oso? Vale. A base de tiros con el rifle no voy a conseguir nada. A ver. Necesito... Necesito coberturas para el oso. Necesito coberturas y... Y lo que me parece más lógico es coger y tirarlo. Una granada al oso. Calentar al oso con una granada me parece lo más lógico. La mejor opción. ¿Quién munición trae? ¿Se mira? ¿Qué necesidad tengo de matar al oso si el oso se acaba de ir y lo puedo coger e irme a la moto y mirarme? ¿No? ¿No? No, no, no pensáis igual que yo. Yo puedo coger ahora mismo, me vengo a la moto, me veo y me voy. ¿Por qué tengo que matar al oso? ¿Eso es parte del juego, no? Entiendo que es parte del juego, pero... Bueno. Algo hemos hecho, ¿no? Venga, ya no le ha dado... No le ha dado algo en el coste del monotón, tío. Ahora sí. Vale, menos mal que he pillado munición, porque si no... Uf, tendría que haber disparado a ese barril, ¿eh? Ese barril tenía muy buena pinta, ¿eh? De hecho, tiene muy buena pinta. Si ya no me hubiese caído por ahí. O sea, que se ha tirado, que se ha tirado. Que no sube, no sube, no sube. No subía, tío. No subía yo por ahí, ¿eh? ¿Dónde vas, tío? Parece que se ha bugueado, ¿eh? Mi colega de oso parece que se ha bugueado un poco. ¿Dónde va? ¿Dónde va, tío? Se ha bugueado, se ha bugueado. Se ha abandonado la zona de misión. No, no, no estoy abandonando la zona. ¿Puedo saquearte? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, llévate lo que sea del oso. Algo podríamos aprovechar, digo yo. Carne fresca. Ok. Pues todo correcto. ¿Están los renacuajos? Pero no parece que vayan a venir a atacarme, ¿no? Vosotros ahí, yo aquí. Y listo, ¿no? Sí, venga, sal de ahí, anda. Sal de ahí y vámonos. Subo la moto. Sí, bueno, con tranquilidad. Voy a cargar el... ¿Se me deja? No, no me deja. Nada, lo subes. Vemos renacuajos por ahí, pero de momento, si no dan problemas... Ahí se pueden quedar. La verdad es que los renacuajos son... Son engendros agradables. Ahora. Está por aquí. ¿Zandere? ¿Zandere? ¿Qué es? Son rocas, pero... Si las partes son muy bonitas por dentro. ¿Ale? Suena bien. Lo recupiemos todo. Ven la crátera. El campo de lava, la crátera. Todo. ¿Crees que estará en el campamento? No sé, niño. La verdad es que no tiene pinta. No os voy a engañar, no tiene pinta. La pregunta ahora es, ¿cómo ha sobrevivido tanto tiempo la niña aquí, el sol? ¿Se ha ido para atrás? ¿Por qué va para atrás corriendo? Se ha escondido, ¿eh? ¿Cómo que se estáis alejando demasiado de Lisa? ¿Pero me tendré que acercar para matar a esta gente? ¿Pero cómo que me estáis alejando demasiado de Lisa? Vamos a ver... Pues entonces tengo que acercarme a la moto. Para apagar la luz. Esto de que te estás alejando demasiado de Lisa... Bueno, vamos a ver... ¿Se tendrá que quedar la niña aquí atrás? ¿O la moto? ¿Y me tendré que acercar yo? ¿O qué? Bueno, ahora mismo estoy haciendo... Muy poco ruido. ¿Voy a dejar la moto por aquí? Ya lo tengo aquí delante. Aquí en la ambulancia encontraremos algo, ¿no? Vale. Son saqueadores. He tirado eso ahí a ver si colaba. No, no parece que vaya a colar. Pues esto no era un rip, ¿eh? Estos eran saqueadores. Sí, sí, sí. Dispara, dispara. ¿Esto de aquí no se asoma? Sí. Sí, sí. ¿Qué decías? No, no le he dado. Ahora sí te he dado. Y ahora ha muerto. Vale. Y a ti te queda un tiro. Un tiro a la cabeza, claro. Como ese. Un muerto no. Van varios. Oye, pues no tengo ganas, ¿eh? ¿Dónde vas? Descalante, descalante. Te digo. A ver. Adiós. Queda uno. Queda uno que está prácticamente muerto. Sí, yo voy a ir saqueando, ¿eh? Todo lo tuyo. Todo lo tuyo que yo voy a ir saqueando aquí a tus colegas muertos. No le he dado, tío. No le he dado, tío. Joder. Voy a quitar el silenciador. Adiós. No, si está en la moto, ¿no? Si está en la moto. No tiene que salir de ningún sitio. Voy a echar un ojo a la ambulancia allá que estamos. A ver, eh, pues... Han pasado ya más de dos años de esto, ¿no? De hecho, si doy a la pausa... Han pasado 746 días. Han pasado más de dos años. ¿Vale? ¿Cómo ha aguantado la niña dos años sola? ¿De qué ha vivido? Estaba contando la historia de su padre que le gustaba ir a por piedras. Pero no por comida. Iba por piedras. ¿Al campo? Pero, pero... ¿De qué se ha alimentado esta niña durante más de dos años? A ver. Dos de enero. Sí, sí. Llevaban banderas hechas por ellos. Milicia del condado de The Shoots, creo. ¿Tenían a gente con ellos? ¿Mujeres? ¿Nillos? No me acuerdo. Vale. Tommy se ha acordado. ¿Tommy? Tommy Stringler. Mi mejor amigo. Pero... Se fue. Con su padre a esconderse. ¿Eso? No... Su padre construyó un refugio nuclear y dentro guardó muchas cosas. Mapas, comida, agua, armas... Cosas así. Vale, vale. ¿Sabes dónde está? No. No. Querían que me fuera con ellos. Pero sé que mis padres volverán a por ti. Eh... Vamos a ver... Lisa. Tienes poca pinta de que tu padre vayan a volver a por ti. Pero muy poca pinta. Te tienes que ir haciendo la idea... De que no van a volver y de que seguramente están muertos. Te tienes que ir haciendo esa idea, la verdad. No sé qué es esto. Vale. Pues es un motiquín. Pues es un motiquín que me llevo. Vale. De hecho vienen para, eh. Para llevarme esto de ahí. Vale, un momento. Eh... Si uso la venda desde aquí, ¿qué pasa? Usar. Es que parece que las vendas y los botiquines son lo mismo. O qué. Es que no veo la diferencia entre las vendas y los botiquines, eh. Pero si... Si os fijáis en lo de abajo a la izquierda. Eh... Se suman los botiquines y las vendas. No sé cuál es la diferencia entre una y otra. Es que no tengo ni idea. Porque creo que todo te cura 50. Voy a meter la moto hasta adentro. Sí. Bien. Pues vamos a presentarle a... A Lisa. Y vamos a preguntarle seguramente si están sus padres aquí. Y la respuesta va a ser negativa. La respuesta va a ser muy negativa. Porque si los padres estuviesen aquí... Habrían preguntado por ella, por ella. Claramente. No era tanto. ¡Oh, Dios mío! Lisa. Cielo. No pasa nada. Ya estás a salvo. Mis padres. Todos se enfermaron y no sabía qué hacer. Y vinieron unos hombres y la gente enfermó. No pasa nada. Ya estás a salvo. Es un milagro. Es un puñetero milagro. Éramos vecinas. ¿A que sí, Lisa? Vivía bajando la calle. Conocía a sus padres. ¿Están aquí, señora Tucker? Ya sabes la respuesta. No. No están aquí. Vamos dentro. Y lávate. Come algo y después te buscaré un sitio para dormir. Encargaos. Dadle de comer. Ve a ver, Alcai. Actualizaré tus créditos. Vale, escucha, escucha. Ella lo ha pasado muy mal. Puedes... Deja que yo me preocupe sobre... No hazme caso, ¿vale? En serio, no la exprimas como haces con el resto. No me digas cómo dirigir mi campamento. ¿Quieres mudarte aquí? ¿Quieres ayudar a llevarlo? ¿Entonces podrás opinar? No te me hablantes, Dick. A ver. Unas semanas de adaptación. No le vendría mal, ¿no? Por lo menos un par de semanitas de adaptación. O una semana, no sé. Bien, misión completada. Muchos enfermos. 4.000 de experiencia. Pues muy bien, parece que hemos subido de nivel. Hot Springs. Aumentamos la confianza. Y ya nos hace salvo. Ojo. Objetivo. Lisa me recuerda a la hermana pequeña de Sarah. No voy a permitir que le pase nada. Uh. Bueno, nueva historia, ¿eh? Nueva historia con... Con... En relación con Lisa. Vale. Con este nuevo personaje que acabamos de descubrir. Vesta la ubicación. Un rifle no es una pistola. Es la siguiente misión. Hola, ¿tú me ofreces algo? No hay encargos disponibles. Vale. Pues si no ofrecen nada, me piro. Han actualizado mis créditos, según ha dicho Taked. ¿Vale? ¿A dónde vamos? Eh... Vale. Vamos a hablar con Al-Kai. Que debe tener nuevas armas. A ver qué nos ofrece. Al-Kai, ¿qué te cuentas? Enséñame, enséñame. ¿Qué tenéis por aquí? Vale. Pues tampoco tiene mucha cosa porque... No puedo comprar nada más, ¿no? Puedo comprar M40, pero mientras tenga yo un M40... Pues... Con la verdad, nada igual. Y tiene una Sap 9, que ahora mismo es lo único que puedo comprar. Que me cuesta 500 solo. Tengo 4.000. Tengo crédito de sobra y al final... Aquí en este campamento... Solo puedo comprar armas. Así que... Pues igual me viene bien, ¿no? Aumenta daño, precisión, cadencia de fuego. Pierde un poco de alcance respecto a las 9mm que tengo ahora. Y también mejora el cargador. Vamos a comprarla. Vamos a rellenar munición de rifle. Vamos a rellenar munición de rifle de francotirador. Munición de pistola hasta tope. Silenciador de arma de mano. Tengo ya uno, ¿no? Y silenciador de arma principal. Voy a comprar silenciador de arma principal. Ya veré si lo utilizo o no. Y silenciador de arma de mano. Creo que ya tenía. Voy a comprar otro de todas formas. No cuesta mucho. No cuesta mucho y es lo que digo. Que es que aquí... Tampoco puedes comprar otra cosa. Que aquí lo que hay es esto, ¿no? Conjetos nuevos. Vale, sí. Ya tenemos aquí... Estas dos armas. Vale, ok. Lo dicho, es que en este campamento tampoco hay nada más. Es que en este campamento no hay nada más. A ver, veo por aquí... Bueno, mecánico... Podemos repostar para... Podemos repostar, pero tampoco sé si voy a repostar. El siguiente punto, ¿cuál es? Fue culpa mía. Aquí tenemos una historia. Esto no es principal, pero podemos ir a visitar la piedra de Sara. Otra vez. O podemos venir hasta este punto. Un rifle nos una pistola. De la historia de... Es mi hermano. Aprende a rastrear ciervos con Copeland. Vale, claro. Si voy a venir hasta aquí... Igual me renta repostar aquí. ¿No? Digo yo. ¿Puedo viajar rápido hasta aquí? ¿Puedo viajar rápido hasta aquí? Pues eso vamos a hacer. Vamos a hacer un viaje rápido hasta el campamento de Copeland. Y ya aquí, pues... Cargamos el tanque completo. Y gastamos créditos aquí. Vamos a ver si podemos hacer alguna mejora más para la moto. Que no creo, porque como no hemos hecho ninguna misión más con Copeland ni nada, pues... Al principio no creo que podamos hacer nada más. Vamos a ir descubriendo bastante mapa, ¿eh? Estamos haciendo casi todo lo principal, pero es que el secundario, pues... También lo estamos haciendo, realmente. Quitando algunos... Alguna zona de nido, ¿no? Que... Que no las he hecho, pero porque no he encontrado nidos. No, por otra cosa. Por ejemplo, ahora donde estábamos en esta última zona. Había cinco nidos, creo. Hemos encontrado dos, si no me equivoco. Vamos a ver. Manny, ¿qué te cuentas? ¿Qué me ofreces? Vale, aquí no hay nada. Bueno, pues... Ahí estamos hablando de la posible ubicación de O'Brien. Supongo que ahora nos marcará una... Algún sitio. Pues tenemos nueva visión desbloqueada. Nueva visión para... Para ir con O'Brien. O para ir encontrando a O'Brien. De momento vamos a ir a este otro lado. ¿Vale? Vale, tenemos un encargo en el campamento de Hot Springs. Peaceful Lake. Batalla en el lago nebuloso. Bueno, pues ahí tenemos ese... Esa placa histórica. Y yo ahora mismo voy a ir a la misión esta de Copeland. De no sé qué de los ciervos. Hay bastantes engendros por aquí, ¿eh? Son zánganos. De momento... Diría que se va a hacer de día, ¿no? Lo más normal es que a hacer de día, no de noche. ¡Vamos a disimular! Si te quieres, me echarte a llorar. Pero sola no estás. Porque yo llenaré tu soledad.